Primero que digo, ¿qué es alcance? Porque alcance no necesariamente son likes. No, ni followers. Porque tú puedes tener un montón de followers, pero si no te están viendo, a ti no te pasa. O sea, yo en Instagram de repente estoy siguiendo a alguien y yo, oye, hace tiempo que no me sale contenido de tal persona. Y es que si tú dejaste de interactuar con esa persona, pues no te sale en el newsfeed. No te sale en el newsfeed. O sea, que el alcance es a quién realmente le está llegando tu mensaje. Que es bien diferente al que te comenta, al que te da share, al que te da like y al que te sigue. O sea, es a quién tú estás llegando. Esto es Gana tu día el podcast. El lugar correcto para adquirir tu dosis semanal de estrategia de formación de hábitos en las áreas más importantes de tu vida. Para que todas las noches, cuando llegues a tu cama, puedas decir, hoy yo gané mi día. Bienvenida y bienvenidos a Gana tu día el podcast. Este es el lugar donde aprenderás a cómo desarrollar los hábitos que te ayudarán a tomar el control de tu vida. Para que todas las noches, cuando tú vayas a tu cama, tú puedas decir, hoy yo gané mi día. Sabes que soy Carlos Figueroa. Llevo años especializándome en el cumplimiento de metas y la formación de hábitos. Y mi visión es que voy a impactar la vida de 100.000 personas haciendo de Gana tu día el mayor movimiento de formación de hábitos para personas de habla hispana. Todas las semanas, cuando tú vienes a Gana tu día el podcast, hay tres cosas que tú vas a encontrar. Número uno, vas a ver un poco más de este movimiento. Número dos, vas a llevarte estrategias que tú puedes implementar en tu vida para que tú también ganes tu día. Y número tres, entrevisto única y exclusivamente a personas que diariamente se divierten. No importa cuánto estrés tengan, se divierten porque hacen algo que aman. Viven su pasión. Entonces sabes que tú nos puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorita, ya sea Spotify, Apple Podcast. Si estás en Apple, regálanos cinco estrellas ahí para que más personas se enteren de esto que estamos haciendo. Nos puedes ver en nuestro canal de YouTube. Y si estás ahí, aprovecha y suscríbete. Y también los lunes y los jueves nos puedes ver a través de Liberty Canal 85. Toda esta información la consigues en ganatudía.com. Y sabes que también ofrezco servicios de mentoría para que puedas cumplir tus metas. Y está pendiente porque siempre estamos lanzando Gana tu día Academy y otros eventos para ayudarte a que tú desarrolles tu visión, plan y acción para cumplir cualquier cosa que quieras en tu vida. Hablas correctamente cuando tu lengua puede transmitir el mensaje de tu corazón. Con esa cita les presento a mi invitada de hoy que sabe cómo transmitir mensajes que lleguen al corazón. Hace 18 años fundó D.U.T. una agencia de relaciones públicas con la cual ha colaborado con marcas internacionales como lo son Colgate, Palmolive y L'Oreal. Y con la cual ha ganado premios a nivel internacional por su desempeño en el lanzamiento de marcas, relaciones públicas y adaptación. Inclusive a esta nueva forma de vivir con la pandemia del COVID. Ella es como un imán para todo lo que tenga que ver con comunicaciones. Y hace solo tres años creó Magnet, con la cual Magnet People, con la cual se dedica a conectar a influencers y a creadores de contenido con marcas y su audiencia correcta. Hola, bienvenida a Gana tu día, el podcast a la experta en mercadeo, relaciones públicas de Liana Olmo. ¿Cómo tú estás? Wow, súper bien, súper bien. Muchas gracias. Un placer de estar aquí. De verdad, muy contenta. Pues corto. Liana, gracias por estar aquí. Yo sé que te estoy pidiendo prestado algo que no te puedo devolver, que es tu tiempo. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué es un influencer? ¿Qué es un influencer? Todo el mundo habla de influencer aquí. Yo tengo que reconocer que yo tengo sentimientos encontrados con la palabra. Porque cualquier persona ahora dice que es un influencer. ¿A qué tú te digas influencer? Ah, de verdad. Entonces, ¿qué es realmente un influencer? Para mí, influencer era mi papá que en paz descanse de todos los sitios que nosotros llegábamos y saludaba a alguien. Mi mamá que todas las semanas alguien le invita a un café diferente. Para mí eso es tener la influencia. Cuéntame, ¿qué es un influencer? Pues mira, qué bueno que lo traes y da ese contexto, ¿verdad? Porque la realidad es que los influencers, ¿verdad? O personas que influencian siempre han existido. Lo que pasa es que, ¿verdad? Como todo lo que se pone de moda a nivel de marketing, de repente el término influencer es lo que acapara, ¿verdad? La industria, yo recuerdo haber estado al principio cuando empezó el término, yo decía, ok, se nota que está en una reunión de marketing porque el tema influencer lo han dicho como 25 veces en media hora. Pero la realidad es que las personas con influencia siempre han existido. De hecho, hay influencers offline, hay influencers online. Pero el término, ¿verdad? El término de marketing surge por varias cosas que son bien específicas. Una, pues tienes que estar creando contenido en las redes sociales, ¿verdad? Y tener gran cantidad de seguidores, ¿verdad? Esa definición inicial. O sea, tenías que tener popularidad en las redes sociales para... Esa parte de la definición es lo que establece que es un influencer de las redes sociales, ¿verdad? La popularidad que tienen las redes sociales. O sea, no es un artista que tiene popularidad por sus talentos, no es un portavoz comunitario, ¿verdad? Por eso se llama influencer. Y obviamente, pues viene la parte de influencia, que es que crea una acción. Logra que sus seguidores hagan, ¿verdad? Compren algo, vayan a un viaje, vayan a un restaurante. O sea, que hagan algo en su consumo o en su estilo de vida que sea inspirado, ¿verdad? Por lo que comparte esta persona. Ok. Ya tú me diste, creo, aquí de conocimiento, muchas cosas que yo no sabía lo que eran. Primero, que hay influencers offline. ¿Todavía se usa el influencer offline? Sí, realmente no es que sea un término de marketing, pero es un conocimiento que sabemos que hay influencers que no son en las redes sociales. No están en las redes sociales. No están en las redes sociales, pero el término de moda es el que se usa, el que está en las redes sociales. Ok, eso es el influencer que usualmente las personas hablan por ahí, es el influencer online, de redes sociales. Bueno, hablaste exactamente de los elementos que hay que tener. Creación de contenido, cantidad de seguidores, influencia que crean una acción. Vamos por partes. ¿Qué es una cantidad considerable de seguidores? Porque hasta donde yo he visto, y tú me corregirás, hay influencers que no tienen tantos seguidores. Y aún así, lo que yo he visto recientemente es, por ejemplo, que hay gente que no necesariamente tiene miles ni tan siquiera decenas de miles de seguidores, pero tienen entre las marcas que las ofician, marcas de carro reconocidas, marcas de comida, marcas de ropa, etcétera, sin necesariamente tener un base tan fuerte. Entonces, eso puede crear un poco de confusión o maybe es que hay diferentes categorías y eso me gustaría saber. Definitivamente hay diferentes categorías y quiero decirte que en Puerto Rico las categorías son bien diferentes a otros países, especialmente por nuestro territorio. O sea, somos un territorio pequeño, pero somos un territorio con mucha influencia. De hecho, aquí muchas marcas utilizan Puerto Rico como mercado para lanzar sus productos, porque Puerto Rico tiende a ser una población de early adopters, que adoptan esas nuevas tendencias mucho más rápido que otras poblaciones. Y eso es algo, ¿verdad? Positivo para el ambiente de marketing en Puerto Rico. Pero la realidad es que no hay una cantidad mínima, ¿verdad? Se utiliza a veces como un nano, ¿verdad? Nano influencer de mil tampoco, ¿verdad? Tampoco seguidores como de mil en adelante. Lo que pasa es, lo curioso que aún la cantidad de seguidores es que mientras más seguidores tienes, automáticamente tu engagement va bajando, porque tú no puedes... No puedes contestarle a todo. No, y realmente está comprobado. O sea, está comprobado que a mayor cantidad de seguidores tu engagement baja porque te conviertes en vez de en comunicador de nicho, te conviertes en comunicador de masa. Ok, explícame esto un poquito más en la ronda bichuera, ¿ok? Cuando tú estás hablando de engagement aquí, se refiere a que la persona tome la acción de comprar lo que tú quieras, ¿ok? Y no entiendo cómo es que baja, yo esperaría que subiera. Baja, si supiera. Mira, hace no tanto, ya sé, antes de la pandemia yo estuve en una... Tuve que hacer un ejercicio para presentarme una conferencia en San Diego, en California, sobre relaciones públicas. Y yo hice el ejercicio ahí en vivo, con herramientas que existen para trackear el engagement de los influencers. Y yo tuve que hacer el ejercicio en vivo de medir J-Lo para un producto de belleza en Puerto Rico. O sea, tú dirías, wow, puertorriqueña. Exacto, mató la liga. Cuando hicimos el ejercicio de ella frente a una influencer en Puerto Rico, que tenía una cantidad, ponle, 30 mil, 40 mil seguidores, que es una cantidad buena. Exacto. Considerable. Considerable, pero tú la mides frente a J-Lo. J-Lo que son millones. El engagement de la influencer local le sobrepasaba como por tres veces a J-Lo. Por el engagement que tiene. ¿Qué quiere decir? Hoy en día el consumidor sabe que si está siguiendo a un influencer, él sabe lo que es pagado, lo que no es pagado. Es bien poco lo que realmente se pueden confundir. Y se sabe, ¿verdad? Que J-Lo es una persona de alto nivel. Ya no es una influencer, ella es una celebridad. Una mega estrella. Entonces, prácticamente todo lo que ella comparte, o es que ella es dueña de su producto o su negocio, o está recibiendo un intercambio de dinero, ¿verdad? Con lo que está siendo pagada. O sea que hasta cierto punto se ve menos genuino. Claro, entonces lo otro pues se ve con mucho mayor credibilidad. Y aunque a lo mejor J-Lo, ¿qué sirve en ese momento J-Lo? Pues sirve en amplificación. Tú vas a llegar a más personas, pero no necesariamente vas a generar esa conversión o esa influencia. Porque hoy en día el consumidor es tan educado que sabe que esto es un anuncio, sabe que esto es pagado. Claro, estamos mucho más expuestos a esto. Antes era como que tú no sabías cómo llegaba la gente a ti, pero ya tú puedes. Ya tú sabes, claro. Eso nos dio, el mundo digital nos dio eso. O sea, se han descubierto muchas cosas que antes en publicidad se trabajaba backstage. Wow, o sea que esto está buena noticia para las personas que quieren un influencer para sus marcas, ¿verdad? Porque te va a costar menos. Sí. Te podría costar menos. Necesariamente. O sea, yo digo, el influencer marketing, uno de los mitos es que, o sea, uno de los mitos es que es barato. Yo digo, el influencer marketing no es que sea económico. Realmente tú tienes que establecer una inversión. Pero la realidad es que el influencer marketing ahora mismo tiene el return on investment de los más altos en marketing. O sea, en las iniciativas y tácticas de marketing, tú puedes medir el return on investment ahora mismo es de los más altos porque lo puedes medir. Esto me está desviando la conversación, algo que me gusta mucho de lo que está pasando. Esto es una buena noticia también para las personas que aspiran a ser influencers. ¿Cómo se mide esto del return on investment? O sea, ¿cómo yo sé que lo que está utilizando X persona está devolviéndome para atrás? ¿Hay métricas específicas de cómo llevarlo? Mira, eso empieza desde el inicio. O sea, cuando tú como marca estableces los objetivos, mientras más específico tú seas, tú quieres que te compren a un website, tú quieres aumentar de seguidores, tú quieres generar tráfico en una tienda. O sea, hay que establecer cuál es el objetivo de lo que yo quiero lograr. Y esto es bien importante decirlo porque a veces las personas por desconocimiento, no, es que yo quiero la campaña con el influencer, olvídate porque a mí me gusta. O sea, a veces es tan simple y es como que no, pero mira, o sea, si tú no tienes unos objetivos medibles, tú no lo vas a poder medir. O sea, que todo empieza desde esos objetivos. ¿Cuál es ese call to action? ¿Cuáles son los resultados que yo quiero? Porque hoy en día se puede medir todo si lo estableciste. No podemos medir nada si no tienes establecido o podemos, verdad, medir a nivel general. Mira, hay estos links que se recibieron, hay estos comentarios, pero hoy en día es toda una estrategia. O sea, toda una estrategia de comunicaciones y de mercadeo y hay que establecer cuáles son esos objetivos, que es lo que yo quiero, verdad, en ese call to action. Y mientras más específico, pues se puede medir. Y por eso, por ejemplo, todos nuestros proyectos tienen su informe de resultados porque hay que medir, verdad, y se le hace una conversión al cliente. Que de ese return on investment, tú invertiste 5 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil, pues cuál es, verdad, qué tú estás recibiendo a cambio, se le hace esa conversión. Y uno de los valores más altos es el engagement, verdad, cuántos shares tuvo, cuánta conversión tuvo. Y cuando tú haces relaciones o contratas a influencers, toda esa data de los insights es parte de lo que tú tienes que medir. Y nosotros, por ejemplo, cuando hacemos campaña, se mide todo eso y se le hace un análisis al cliente y sabemos automáticamente a quién debemos repetir como influencer, a quién no, qué mensaje llegó, qué mensaje no. O de repente tenemos que hacer un mejor mix de traer gente nueva. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos campañas de influencers, hacemos un mix que tenemos gente nueva. Gente que empezó y tiene 500 mil seguidores. Gente que ya está probado como creadores de contenido y son unos duros. Gente que es nicho. O sea, todas las campañas deben de tener un nicho que, mira, a lo mejor ahí viene la parte de seguidores, no tiene tanta gente, pero es un nicho y además representa credibilidad para mi producto. O sea, hay tantos elementos que tú debes de tener en consideración que no te puedes dejar llevar como usuario. Hay personas que dicen, no es que yo no lo conozco y yo les digo a mis clientes, qué bueno. Si tú no lo conoces, algo bueno porque le estamos llegando a otras personas. Y eso, ¿verdad? Son cosas diferentes y al inicio me encantó cuando tú dijiste que esto de los influencers, como que tú diste algo como que te gustaba y no te gustaba. Sí, tengo un mix de sentimiento encontrado con que el hecho de que las personas digan que son influencers cuando no sabemos en realidad si están influenciando. Sí, es que el nombre y el término y es bien polarizante, ¿sabes por qué? Porque tú puedes influenciar para el bien, pero también tú puedes influenciar para el mal. Es definitivo. Y eso ahí es con lo que, ¿verdad? Por eso es que nace Magnet, de hecho. Porque cuando vemos que esto es algo mucho más poderoso y responsable de lo que estábamos viendo o estábamos acostumbrando, decidimos como, ¿verdad? Como negocio, vamos a hacer algo especializado porque nos dimos cuenta que antes nosotros, por ejemplo, trabajábamos con periodistas o con blogueros. Los blogueros tienen hasta una formación más de comunicaciones. Cuando esto se abre a los influencers, hay personas con ningún background de comunicaciones o simplemente son expertos en lo que hacen y tal vez no hay unos conocimientos de ética en las comunicaciones, de cómo se trabajan las relaciones, qué es lo que es el beneficio mutuo, cosas legales que han ido surgiendo. Y ahí dijimos, espérate, esto es algo mucho más grande, que debemos de trabajarlo de una manera especializada. E hicimos en ese momento un compromiso de educar y profesionalizar a los creadores de contenido. O sea, nosotros semanalmente y mensualmente estamos haciendo contenido especializado para educar a las personas que quieren, ¿verdad? crear contenido y quieren adentrarse en ese mundo y que sepan que realmente hay que estar preparado como para cualquier otra profesión y que no es fácil. Y que yo te digo, mira, yo me quito el sombrero ante los creadores de contenido porque una profesión nueva, primero y segundo, es de las pocas, no te desconectas. Ok, muchas cosas importantes que tú acabas de decir. Quiero asegurarme de que nos comemos el bizcocho completo por pedazos. Primero que nada, hablaste, acabas de hablar de una parte de cómo educar, ¿verdad? Obviamente que es parte de tu misión con Magnet, educar a los creadores de contenido, a los que aspiran a ser influencers. Y una de las preguntas que te quería hacer era, ¿te ha tocado rediseñarle la imagen a alguien para que pueda hacer esto? ¿Y qué elementos utiliza o cómo se hace esto? Pues mira, me ha tocado de todo, inclusive cosas difíciles como simplemente si no te dejas llevar por las recomendaciones, no podemos trabajar juntos. O sea, porque realmente yo te digo, siempre me he caracterizado por trabajar con personas profesionales, por tener esa capacidad de entendernos, pero si de repente no va alineado, ¿verdad? Y hay que, pues mira, no podemos trabajar hasta eso, ¿verdad? Se ha tenido que hacer, pero definitivamente dar recomendaciones de análisis de contenido, de qué estás haciendo bien, qué no estás haciendo bien, que debes continuar, qué debes de parar de hacer, o simplemente es, tú eres único, tienes algo espectacular, como que a veces hasta un coaching. Es como un munching de motivación, porque acuérdate que cuando estamos haciendo contenido, cuántas personas no se mueren dándole, cuando publican, por no saber, va a gustar, no va a gustar. O sea, requiere mucho desarrollo de fortaleza de lo que estás haciendo. Alimentar, definitivamente. Volviste a tocar algo que me intriga y es importante, porque yo mismo me hago la pregunta, ¿verdad? Yo obviamente quiero comunicar, llevar un mensaje. Yo no me creo influencer ni necesariamente aspiro a eso. Yo lo que aspiro es a impactar a personas que tomen acción. Maybe eso eventualmente se va a convertir en influencia, ¿verdad? O sea, yo me siento que yo soy yo haciendo esto, pero yo no sé si se está percibiendo así o no. Entonces, hay veces que tú acabas de decir, saca eso único que tú tienes en ti, pero ¿cómo nosotros mismos podemos identificarlo? Ay, tú sabes lo que es el gut feeling. Eso no miente. Esa intuición. Eso no miente. Y tú tienes que alimentar esa intuición con tus valores, con quién tú eres, como tú, o sea, conociéndote. Hace muchos años yo me acuerdo que, o sea, estas cosas yo no me las sé de siempre. Hace muchos años yo me acuerdo que tenía este tipo de conversación y a veces no nos conocemos. A veces no sabemos qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos mueve. O no reflexionamos en esos valores que son los que nos hacen como personas o en esas cosas que cuando venga una situación difícil son los que van a tomar la decisión por uno. O sea, que para mí ese gut feeling de cómo uno se siente con lo que está haciendo. Mira, va mucho más allá hasta de al principio el feedback o retroalimentación que tú estás recibiendo del público. Ahora mismo tú me acabas de decir que esta es tu misión, que tú esperas inspirar a otras personas. Pues mira, eso es un propósito y eso es algo que a ti te va a sentir bien más allá de, verdad, de, yo digo, cuando uno comienza como que los resultados como uno va viendo. Y con lo que es la creación de contenido, yo siempre digo, mira, el contenido positivo y responsable le va a ganar, verdad. Si uno es consistente y va a impactar a las personas y va a aportar al mundo. O sea, cuando tú tienes un propósito que es para ayudar a los demás, es que eso yo digo, mira, no dejen de crear ese tipo de contenido porque contenido negativo, que hace daño, hay demasiado. O sea, que cualquier post, cualquier podcast, cualquier blog, cualquier contenido que uno pueda hacer para contrarrestar eso, para mí vale oro. Y la consistencia en eso te va a hacer salir airoso. Es retante porque yo lo digo y lo he dicho muchas veces y lo digo y lo repito. A mí me molesta, me frustra, es la palabra correcta. Me frustra que sea tan fácil darle paso a las noticias negativas, están volando por ahí para abajo. Y hay tanta gente haciendo cosas buenas. Cada vez que yo me siento con alguien aquí, yo siento una admiración por lo que ha hecho, por lo que va a hacer, por lo que está haciendo. Y digo, qué difícil se nos hace encontrar a veces las cosas buenas que están pasando por todo lo malo que vuela tan rápido. ¿Por qué tú crees que vuela tan rápido todo lo malo? Versus hay que tener tanta paciencia con lo bueno. Ha sido así en todo y especialmente en los medios. En los medios, si tú lo ves, es triste. Y yo te digo, yo que estudié comunicación pública y estudié los medios, es triste. O sea, lo me acuerdo en la televisión. O sea, todo lo que es el chavacano, en la radio, todo tiene más auge. Porque en lugar de que los medios tengan un rol de educar, ¿verdad? Y de añadir valor, que es lo que se supone que tenga. Cuando tiene ese rol de entretener, pero para el lado negativo, pues coge las masas. Es lo malo. Y no los convierte en personas pensantes. Entonces, como que agravas el problema. En lugar de entonces tener un problema, tú puedes entretener, pero no, ¿verdad? No dañar. Y la realidad es que pasa en todo. Mira, ahora en las redes sociales el problema grande de los fake news. De que cualquier persona se inventa un fake news. De los memes. Yo le tengo un... Más que todo, yo le tengo hasta pánico a los memes. Porque con el chiste, estás dañando. Se viola todo tipo de ética, como tú mismo mencionaste. Hacemos cosas xenofóbicas. De todo. Y de verdad, yo te digo, esas cosas, estas conversaciones hay que tenerlas. Porque la gente no está consciente. La gente no está consciente. Y así, en la inconsciencia, en el piloto automático, enviamos por WhatsApp cualquier cosa que pueda parecer cómica. Y la realidad es que yo me he enfocado en eso, en detenerme y no ser parte de eso. Y en educar, ¿verdad? Cada vez que tengo una oportunidad de educar. Porque realmente ahora mismo todos tenemos en nuestras manos un celular que nos permite conectarnos con el mundo. Y eso, como tal, nos convierte en influenciadores. Porque así que tengamos dos o tres personas, lo que pasa es que es lo que te dije hace un rato. Podemos influenciar para el bien, pero podemos influenciar para el mal. Entonces, es una responsabilidad individual que tenemos todos. Entonces, ¿verdad? Saber cómo se utilizan las redes sociales y que puede ser para lo bueno o para lo malo es algo que, ¿verdad? Debemos de hablar y debemos de estar conscientes. Cien por ciento. De hecho, Hitler fue uno de los más influenciantes, influyentes en la palabra perfecta disparatero. En la historia. Para el mal. Exactamente. Alguien para el mal. Hablaste de métricas ahorita y quería volver a eso ahora. Porque a los que queremos llevar un mensaje también, yo creo que si queremos tener que sea un chance de batalla contra los chavacanos o lo que no aporta, pues tenemos que saber cómo mejorar. Claro. Yo sé que hay unas métricas importantes, alcance, impresiones, interacciones, y sé que hay unas combinaciones de estas para dependiendo lo que tú quieras hacer. Podríamos irle a través de ellas y definirlas. Primero que todo, ¿qué es alcance? Porque alcance no necesariamente son likes. No, ni followers, porque tú puedes tener un montón de followers, pero si no te están viendo, a ti no te pasa. O sea, yo en Instagram de repente estoy siguiendo a alguien y yo, oye, hace tiempo que no me sale contenido de tal persona. Y es que si tú dejaste de interactuar con esa persona, pues no te sale en el newsfeed, no te sale en el newsfeed. O sea, que el alcance es a quién realmente le está llegando tu mensaje, que es bien diferente al que te comenta, al que te da share, que te da like y al que te sigue. O sea, es a quién tú estás llegando. Se estima, ¿verdad? Métricas que se utilizan, que a veces el alcance puede ser de un 10 o un 20% de tus seguidores. O sea, que realmente, y especialmente si tienes poco alcance, ¿verdad? No todo el mundo logra alcanzar al total de sus seguidores, a menos de que tengas un post que se vaya más viral que otro, un contenido. Y esas son las pequeñas cosas que tú tienes que estar constantemente analizando. ¿Qué fue lo que hizo este contenido diferente que tuviera más alcance que el otro? Para que entonces tú puedas seguir trazando esa ruta. Ok. Y lo próximo es impresiones. ¿Qué son impresiones? Impresiones es, entonces, dentro, ¿verdad? Dentro del que está llegando ese mensaje, ¿cuál es la amplificación de cuántas veces fue visto? Por ejemplo, las impresiones a veces son mucho más altas, tal vez, del alcance que estás teniendo. Porque la misma persona ve lo mismo más de una vez. Exactamente, o en diferentes plataformas, o en diferentes momentos. Entonces, eso se utiliza también mucho. Nosotros lo medimos específicamente. Los media impressions está, por ejemplo, vamos a suponer, si tú tienes un contexto, esto es un poco más a nivel de relaciones públicas en medios, pero se utiliza. Si tú tienes algo, un comunicado tuyo de tu podcast que se publicó en el Nuevo Día, tú puedes saber por los suscriptores del Nuevo Día quién le pudiera llegar. Pero cuando se miden los media impressions, ahí es que tú ves que se expande, porque es que se vio de diferentes maneras, en diferentes maneras, o la réplica de esto en diferentes canales. Ok. Y entonces, obviamente, interacciones son ya cuando la gente le comenta, le da share, etc. Ajá, save ahora, que también es otro, ¿verdad? Uno de los más importantes ahora mismo. Claro, estamos hablando mayormente de Instagram, que es como que el top ahora mismo para todo lo que tiene que ver con él. Ese, todo el mundo quiere el botoncito de save. Todo el mundo quiere... Ese es el más importante. O sea, es el que más te sube el algoritmo para que tengas más presencia en el newsfeed de tus seguidores. Ok, a todos los seguidores de Gana Tu Día, por favor, denle save. A todos, no, pero si vamos a hablar, y podemos utilizar la Gana Tu Día como ejemplo, ¿verdad? Yo quiero llevar un mensaje, quiero... Tengo diferentes talleres, diferentes cursos. ¿Qué debería importarme a mí en términos de... Me debería importar todas, pero hay una combinación que sea la que yo debería enfocarme más para llevar a la gente a mis cursos. El engagement. El engagement, o sea, que es... Porque obviamente, pues, tú quieres tener alcance, tú quieres tener media impressions, pero ese engagement, que es la combinación de share, likes, comentarios y save, pues es lo que te aseguras que no solamente estás llegando a la persona, sino que está, el mensaje está llegando. Y que la gente, porque tú quieres que las personas interactúen con tu mensaje. Así que esa parte, de hecho, los followers no debe ser una métrica que te deba de ocupar. Porque de qué vale, mucha gente quiere crecer con sus followers, pero el engagement está bajito, pues te va a seguir bajando. Tú puedes correr una campaña de like para que aumenten tus followers, pero es que te va a poner en peor posición porque te va a bajar el engagement más. Mejor enfócate en aumentar en el engagement en los que tienes y luego puedes proceder a aumentar tus followers. Y una vez, una vez, viendo un poquito técnico de la pregunta, una vez el engagement está bajito, tú puedes volver a subirlo. Claro, claro. Ok, creando buen contenido para que la gente... Y te voy a decir maneras positivas y maneras negativas de hacerlo. Maneras positivas, pues siguiendo, ¿verdad? Ese contenido primero que va con tu propósito y con tu misión y que tú identificaste que en algún momento conectó con tu audiencia y no lo había hecho, pues rescata eso. O rescata una manera de traer esta noticia o este contenido más en reels, más en videos y de repente ves que estaba bajito porque tú sabes que era una tendencia en video, pues te vas... Y eso es una manera positiva, ¿verdad? De hacerlo porque estás siguiendo la tendencia, pero basado en tu misión. Ok. Una manera negativa, ¿verdad? Para hablar de las otras maneras. Haciendo algo que tal vez va con tu contenido como algo de mentira, ¿verdad? Como sacar una mentira para de repente te va a poner trendy, pero no está bien, no va con los valores o de repente... Sí, o meterte un jebolú. Innecesariamente o buscarte en un problema o decir, no, que si... O sea, es como que inventarte cosas. O sea, mucha gente... Y hay gente que hace eso. O de repente pone una foto, pasa a veces con, ¿verdad? Con mujeres y hombres. Este, pero de repente pone una foto que a lo mejor no eres tú y a lo mejor expone más de lo que tú eras y... Por ejemplo, a nosotros a veces nos llegan muchas personas y mujeres que crean contenido espectacular, pero me dicen, mira, muchas marcas no me contratan. Pues cuando se le hace el análisis es que tiene más seguidores hombres que mujeres y obviamente muchas marcas por su target buscan la consumidor mujer, que es la que hace la compra. Y entonces, pues tienes que hacer cambios en el contenido porque por alguna razón el contenido que estás haciendo no atrae al público que tú quisieras. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, pero no... Si estoy... Si dije algo mal, siéntete la levita de corregirme. Esto puede ser un ejemplo. Mujeres que... Pueden ser hombres también, pero hablamos del caso de mujeres. Mujeres que, por ejemplo, pongan un montón de fotos con escote o algo así y le va a llamar más la atención al caballero que está apreciándola versus a una misma mujer que podría utilizar... Ese es el ejemplo tal cual. Tal vez yo no lo diga así tan claro, pero tal cual. Que de repente a lo mejor tú haces un contenido de lifestyle, ¿verdad? Que es un contenido de tu estilo de vida, está bajito tu engagement y tú para aumentarlo, de repente te saliste de ese contenido y pusiste unas fotos que a lo mejor te veías más sexy y no es tu estilo. Te va a aumentar, pero no... Después, ¿cómo tú vas a seguir con ese engagement? O sea, te va en contra. Lo mismo que si es una mentira o que algo falso te va en contra. Por eso te digo, siempre hay maneras positivas y maneras negativas de hacerlo. Hablemos de los aspectos básicos de la comunicación, porque tú misma ahorita mencionaste esto, ¿verdad? Tal vez tienes personas con las que estás trabajando que ni tan siquiera saben comunicarse correctamente, etc. ¿Cuáles son los elementos que deberíamos incluir ahí? ¿Hablar en público es uno de ellos? Bueno, hablar en público, pero no es como que necesario. Yo digo aspectos básicos de la comunicación. Primero debe ser escuchar. Ese es el elemento número uno. A veces el ser humano está acostumbrado a defenderse. Y te digo defenderse porque la gente hoy en día escucha algo y está defendiéndose. En lugar de escuchar, hacer preguntas, el otro elemento básico. O sea, tú tienes que escuchar, pero escuchar, como yo le llamo, mindfulness. O sea, con tu mente presente. Porque si algo negativo nos ha traído al mundo digital, es el multicanal. Exactamente. Pues escuchar a conciencia. El arte de hacer preguntas. Mientras más preguntas tú sepas hacer, más tú vas a poder entender a las personas y mejor te vas a poder comunicar. Y te diría como tercer elemento, tener claro que todas las personas tenemos necesidades que no necesariamente están siendo satisfechas. Y ahí vienen muchos de los problemas de la comunicación. Y es entender que todos tenemos necesidades diferentes, válidas. Y ahí, ¿verdad? En ese entendimiento es que tú vas a lograr tener mejor comunicación. Qué bello que acaba de pasar esto. Me reí tan pronto de irte a escuchar. Porque uno de mis libros importantes es Los Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas. Y obviamente uno de esos hábitos es Seek First to Understand. ¿Verdad? Busca primero entender antes de ser entendido. Y todo lo que tiene que ver, de hecho, todo lo que tiene que ver con influencer. Yendo para atrás a eso, si tú quieres influenciar a alguien que está interactuando uno a uno, lo primero que debiéramos hacer es escuchar. Escuchar. Que a todos nos encanta hablar. A todos nos encanta hablar de nosotros. Nos encanta decir lo que tenemos. Pero si nos sentamos a escuchar, podemos tal vez hacer que la persona... Y mirar a los ojos y entender las reacciones. Y, óyame, tratar de ser empático. Porque a veces rápido tendemos a emitir juicio cuando escuchamos. Y es como que, no, mira, pero déjame entender. Tu perspectiva y la mía van a ser bien diferentes porque tenemos diferentes vidas, tú sabes. Entonces, tratar de ese entendimiento es lo que te va a hacer, ¿verdad? Tener una mejor comunicación. Qué bello. Qué bello que hicimos esta pregunta. ¿Cómo ha sido tu experiencia de trabajar con marcas internacionales? Que puede ser retante, ¿verdad? Es beneficioso desde el punto de vista empresarial, pero tiene muchísimos retos, tal vez. Y ahora, hacer el twist, hacer un tipo de empresa donde tu dirección es un poco más personalizada, por decirlo así. ¿Cómo es la diferencia de este juego? Pues, mira, a mí me gusta porque yo digo que todo es un círculo, todo es un dot. Pero realmente todo es un círculo. A veces estamos arriba, a veces abajo. Pero realmente todo es cíclico. Yo digo, todo en la vida es bastante cíclico. A tu pregunta, ¿verdad?, de lo de trabajar con marcas, te tengo que decir que ha sido una de las mejores experiencias profesionales que yo he tenido en mi vida. Es trabajar con marcas internacionales. Tener la oportunidad de trabajar lanzamientos en Puerto Rico, pero también en República Dominicana, en Guatemala, en Panamá. Irretante, como tú dijiste. Porque uno puede establecer, ¿verdad?, basado en los parámetros de una marca, que ha sido la experiencia que yo he tenido, cómo se va a lanzar esto en distintos mercados. Pero si tú no estás abierto a la colaboración con equipos basados en los mercados y tú no vives en esos mercados, la experiencia me ha dicho que no va a funcionar. Por eso, un poco, ¿verdad?, todo esto que está sucediendo ahora, que todo es global, todo es regional, lo local no lo puedes cambiar nunca a nivel de ejecución. O sea, cómo baja un plan de una marca y lo llevas a un lugar, tú tienes que tener un equipo allá, ¿verdad?, para poder lanzar. O sea, trabajar con marcas internacionales, de verdad que me ha dado primero que las mejores relaciones y amistades que yo tengo hoy en día en todo el mundo. Pero esa amplitud de perspectiva es lo más importante. Que tú sepas que, como se lanza una marca en Puerto Rico, no necesariamente va a ser igual en otro país porque hay unos elementos culturales, ¿verdad?, que tú tienes que tomar en consideración y no puedes pasar por alto. Y siempre he sido esa persona, ¿verdad?, de tener ese ojo. Primero, esos pies bien en la tierra, yo creo que eso es bien importante. Que no se nos vayan, ¿verdad?, que no es que, ¿verdad?, de repente yo puedo que me haya ido, pero regreso. Esos pies en la tierra y entender, ¿verdad?, cuál es la necesidad, ¿verdad?, y volvemos al mismo tema. Aplica en todo cuál es esa necesidad que tiene el mercado o que tiene la marca y cuál es la mejor manera para que penetre, ¿verdad?, y sea algo exitoso. Brutal. Sí. Te tengo que preguntar porque no te pregunté de DOT, ¿verdad? Y si estaba buscando, si DOT era un acrónimo y no lo es. Mira, DOT son mis siglas. Son tus siglas. Pero eso fue cuando empezó, o sea, yo soy Deliana Olmo Terraza. Ah, qué huevon, sí. Y me acuerdo que mi hermana, yo tengo una hermana que la adoro, ella es Carmen Olmo, ella es artista gráfico y ella, Deliana, tienes que tener un logo. Y yo, ¿qué logo ni logo? O sea, si realmente yo no quería ni una compañía en mi mente. Yo, ¿qué logo ni logo? Ella, sí, tú tienes que tener un logo. Entonces ella me hizo un logo que decía DOT. Y luego fue evolucionando y aunque sí al inicio eran, ¿verdad?, mis siglas, pero la realidad es que no. Hoy en día DOT es el punto, tienes mucho significado. Por eso te digo, es como, wow, orgánico. Qué brutal. Qué bonito que llegaste ahí. Tengo que hacerte una pregunta porque también vi que tienes una parte nutricional, ¿verdad?, como parte de tu estilo de vida que tiene que ver con Juice Plus. Y hablamos un poquito de esto, ¿cómo llegaste ahí? Mira, ese es mi, yo digo mi yin yang. Yo digo, hay un, hablando de memes y cosas, hay un meme o algo por las redes sociales que dice que tienes que tener un hobby que te divierta, que genere dinero y que te mantenga fit. Hay algo que dice así, yo digo, bueno, pues yo hace 13 años, literalmente hace 13 años, conocí de Juice Plus por una amiga y era, ¿verdad?, Juice Plus es unas cápsulas de frutas y vegetales. Cuando me las presenta, yo, primero que la persona, ahí viene la influencia, para que tú veas que todo se conecta. Primero que la persona que me presenta esto es una persona que para mí está acá en negocio. Ok. So, yo digo, ok, si esta amiga me está presentando este producto y este negocio, algo tiene que tener, porque ya, obviamente, hace 13 años había mucho network marketing, no con la mejor reputación. Claro. A mi esposo y a mí nos habían hecho varios acercamientos y era como que no, pero nada, me llama la atención. Nosotros ya estábamos como que en el struggle de mejorar nuestro estilo de vida y no sabíamos cómo hacerlo. Y de repente cocinábamos saludable y de repente comprábamos frutas, vegetales, las sacábamos podridas de la nevera, ya estábamos, hacíamos ejercicio, no hacíamos ejercicio, entonces nada, decidimos utilizar este producto a la misma vez que hacernos representantes, ¿verdad? Primero, como te dije, esta persona para mí tiene una estima bien alta. Yo sabía que ella no se iba a meter en nada fraudulento o nada que, ¿verdad?, fuera negativo, además de que en casa somos cuatro. Y yo quería que los cuatro utilizáramos el producto, o lo quería con algún tipo de descuento. Con eso vienen varios cambios, dejamos de tomar refresco, yo fui una persona que como por diez años fumé cigarrillo también, pues en ese proceso también dejé de fumar, ya estaba fumando menos, dejé de fumar, nos comprometimos a comer más saludablemente, utilizando este producto como base. Los cambios que fuimos viendo, es natural que tú vas a recomendar lo que te funciona. O sea, tú, ¿cuántas cosas yo no recomiendo de Costco, de Walgreens, de, tú sabes, es normal? Pues yo empecé a recomendar el producto. Las mismas personas, mira, Liana, te ven mejor, veo que ustedes están diferentes. O sea, tú atraes lo que tú eres en el interior, la realidad, y eso pasa con todo, con la energía. Y la gente ve que tú no estás vendiendo, tú estás... Un estilo de vida. Un estilo de vida. Y así fui haciendo equipo, fui haciendo equipo, pero siempre fue como on the side. Por el ladito. Por el ladito, y te voy a confesar algo. Por la mala reputación que tiene el network marketing, a mí me daba vergüenza. Te soy sincera, y me daba vergüenza postear en las redes, y yo decía, me corto los dedos, pero no, no pongo nada. Y tú sabes cómo es la vida, y cómo una cosa te lleva a la otra. Yo pues lo uquí, así, yo te lo decía por el ladito, y si no, seguimos siendo panas, o sea, como que con eso conmigo no hay rollo. Cuando vino el huracán María, fue un pico de mi experiencia en el network marketing. Además de que, un punto y aparte, todo lo que yo aprendí de network marketing, de aprender a duplicarme, fue lo que yo hice en DOT. Y lo que yo aprendí en Just Plus de duplicarme, lo hice en DOT, y eso fue lo que hizo que mi negocio creciera. O sea, punto y aparte. Por eso yo siempre digo, la gente que hace network marketing, unas personas que they are the worst. Sí, tienes que tener el grit, porque te van a decir que no 10 veces, y maybe la 11 alguien te dice que sí. Y esta cuestión de aprenderte a duplicar, y eso, todo eso, todo lo que yo aprendí, yo lo apliqué en mi negocio, y mi negocio creció. En María, cuando viene el huracán, obviamente, yo hacía muchos eventos, hacía un montón de cosas que todos los clientes cancelaron. Aquí empezamos a comer súper mal, en Puerto Rico, no nos llegaba mucho alimento fresco. Este producto, aparte de las cápsulas, también tiene una torre hidropónica. Pues yo empecé, yo tenía mi torre, yo era la única persona con lechuga, greens, y entonces yo empiezo a promoverlo en la red, y dije, olvídate de la vergüenza, esto es algo bueno, y de verdad te tengo que decir que mi negocio, primero que todos mis clientes de DOT, me decían, Deliana, ¿qué es eso? Oye, hoy por hoy, casi todos mis clientes de DOT son clientes míos de Juice Plus, utilizan el producto, y yo digo, wow, todo tiene su razón de ser, pero la realidad es que la vergüenza no te llega a ningún lado. Definitivamente, que si fuera por vergüenza, yo no estaría sentado yo contigo hoy. Tú ves la cámara que está ahí, que esa es una cámara de menos de 200 pesos, que se me ha caído como tres veces, está rota por el lado, así que si fuera por vergüenza, jamás y nunca estuviéramos aquí. Qué bueno que nos hiciste esa historia, y qué bueno, que estás en un estilo de vida saludable, y que te ha hecho mucho más que simple y sencillamente darte una base nutricional, si no te dio una base de negocio también. También, y te tengo que decir, la salud mental tiene que ver mucho con la nutrición, y te tengo que decir que el enfoque, la claridad, hasta la felicidad, de verdad, que yo te digo que yo, como me siento hoy en día, tiene que ver mucho con mi estilo de vida y la nutrición. Lo que tú consumes, te consume. Eso es lo que yo constantemente digo. A mí me encantaría que las personas, yo no soy psicólogo, no soy nutricionista, ni nada por el estilo, pero he estudiado tanto el tema que me consta que si las personas entendieran que hasta las depresiones y las ansiedades vienen directamente relacionadas por lo que tú consumes, pues si entendieras la conexión, pues definitivamente no consumirías eso. Toma tiempo a veces. Yo fui fumador por 16 años, así que yo entiendo, tampoco es que he sido todo el tiempo, he tenido un estilo de vida saludable, pero ahora que entiendo lo que, y la energía, yo estoy cayendo en tiempo nuevamente con mi parte nutricional, y ya con simple y sencillamente comer un poco mejor, tú ves cómo te levantas por la mañana sin alarma, es una cosa bien radical, así que me gustaría que todo el mundo se diera la oportunidad de vivir así. Definitivamente. Antes de hacer la última pregunta, por favor, me gustaría que le dijeran a todo el mundo dónde te pueden conseguir, dónde pueden conseguir la magna, a todo. Pues mira, yo digo conmigo, yo digo, la gente a veces me dice de diferentes maneras, porque me puede decir conmigo, yo soy súper, la gente que me conoce sabe que yo soy súper accesible, o sea que en las redes sociales de Liana Olmos. Así la conseguí yo. Ah, exacto. A veces me tardo y se me pasan, pero soy bien accesible, la realidad es que soy bien accesible y me encanta ayudar a las personas, siempre estoy dando charlas en las universidades y a quién yo pueda apoyar. So, en las redes sociales de Liana Olmos, mi nombre es bastante peculiar, so no hay, no hay de Liana Olmos. Magnet, para todos los que quieran saber más de creadores de contenido, conocer, ya sea que tienes una marca, o eres una marca, o eres un creador, o sea, las dos caras de la moneda, las podemos apoyar. Estamos en Magnet People, en las redes sociales nos pueden conseguir, en Website también, y en Dot, para todo lo que es Relaciones Públicas, trabajamos también con todo tipo de, ¿verdad?, de marcas internacionales, pero también locales, y ahí nos consiguen by.pr.com, o by.pr en Instagram y en Facebook. Tengo que decir que, para tener la ética con lo que dije, dije que te conseguí por las redes sociales, pero antes de eso, hubo un caballero que yo quiero mucho, que me recomendó que hablara contigo, un saludo al señor Onix, que él sabe, el señor Onix López, ese tipo sabe, sabe lo que es. Deliana, ganar tu día, hacer las cosas que te convierten, en la persona en que tú quieres ser, ¿cuáles son esos, tres a cinco hábitos que tú haces diariamente, para que cuando tú llegues a la cama todas las noches, puedas deciros, yo gane mi día? Pues mira, levantarme tempranito, yo me levanto bien temprano, tengo como regla de oro, no tocar el celular, por lo menos por la primera una, o dos horas, trato, este, aunque yo hago mucho monitoreo, me gusta que esas primeras horas, verdad, o esa primera hora, no tocar el celular, así que me levanto temprano, no toco el celular, este, me gusta respirar hondo, este, yo me di cuenta hace mucho tiempo, que yo no respiraba, yo su, eh, sobrevivía, yo no respiraba hondo, así que respirar hondo, tres, cuatro, cinco, diez respiraciones, tengo una lectura, unos libros, una oración que me encanta, la hago todos los días, tengo una amiga bien querida, que me lo regaló, oso, me gusta como que conectar espiritualmente, entonces ya y luego, verdad, hago ese assessment y monitoreo, verdad, de lo que está sucediendo a nivel del negocio, y a nivel de lo que tengo, verdad, para saber mi día, organizarme la agenda, hacer lo que puedo y lo que no puedo, decirlo, yo creo que eso es bien importante, verdad, este, avanzar tu agenda con lo que puedes, pero lo que no puedes, dar el heads up temprano, porque a veces esas cositas que se quedan, y no sabemos cómo atenderla, es lo que nos hace fallar, verdad, el día, para mí hacer ejercicio, es diache, si yo no hago ejercicio, en una semana, ya, perdí, o sea, para mí el ejercicio es bien importante, no lo hago todos los días, pero cada, trato de, a veces que tengo mis épocas, que puedo, verdad, y puedo todos los días, y estamos ganando, como te dije, estamos en la parte de arriba de la rueda, pero hay veces que estoy en la parte de abajo, y tengo otros compromisos, pues hago, verdad, tres, cuatro veces, dos veces a la semana, pero tiene que, tiene que suceder, y lo más que a mí me hace ganar mi día, es tachar, para mí eso es como que el feeling más, tachar tú, y conectar, yo digo, bien, a nivel personal, con mis seres queridos, y con los compañeros que trabajo, como que haya esa conexión, verdad, este, gané mi día. Brutal, gracias, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo, también quiero agradecer, a la gente de WoodbrownPR.com, esta gorrita, para que te vayas al ejercicio, es una excelente, sabes que puedes ir a WoodbrownPR.com, y ahí consigue gorras como esta, como la que yo tengo, si utilizas el código GTD, vas a tener free shipping, siempre también, quiero terminar con que yo me llevo, de mi invitado, hoy, ha sido, mucho, mucho conocimiento técnico, pero mucho conocimiento de vida, y me encantó la combinación, de esta conversación, primero que todo, influencer, que me escucha, los influencers siempre han existido, verdad, así que, si tú quieres influenciar, lo primero, que tienes que saber hacer, es escuchar, eso es lo primero, que tienes que saber, tienes que escuchar a tu audiencia, tienes que escuchar a las personas, que te rodean, tienes que saber hacer preguntas, yo, no lo dije, pero, lo primero que me viene a la mente, es que, yo he visto más de una vez, que la calidad, de tu vida, está basada en la calidad, de las preguntas, que tú haces, tanto a otras personas, como a ti mismo, entonces, tú hablaste también, de que tenemos que evaluarnos, muchas veces, todos tenemos necesidades diferentes, a veces, es bueno, que no te conozcan, podría ser, podría funcionar, el que no te conozcan tanto, porque podrías tal vez, tener un mejor impulso, en principio, ya cuando eres alguien, demasiado grande, pues, no vas a tener, tanto engagement, con esa marca, utiliza, tu intuición, pocas veces, hemos dicho esto aquí, es bien importante, y eso, una de las cosas, que Carlos Figueroa, se recuerda diariamente, de las cosas, que yo me digo diariamente, una de ellas, es que yo quiero ser, una persona más serena, más mindful, más enfocado, y que quiero utilizar, mi intuición, para conectar, con otras personas, verdad, antes de, ni tan siquiera, tú y yo, nos conocimos hoy, antes de, ni tan siquiera, tú llegaras por ahí, ya yo quiero saber, que yo voy a recibirte, con la energía correcta, para que tengamos una, conversación tan mágica, como la que hemos tenido, y, para mí, lo más importante para mí, pero, no necesariamente, tiene que ser para las personas, que nos escuchan, es que, personas como yo, que queremos llevar, un mensaje positivo, que a veces tenemos, el reto de la competencia, con, con lo, con lo viral, con lo mundano, tenemos que ser bien, consistente, tenemos que tener, ese grit, que es mi palabra favorita, esa, esa perseverancia, porque, nos va a tomar, un poco más de tiempo, pero, si tú te mantienes consistente, eventualmente, you are going to make it, Deliana, gracias por, por una conversación, tan, tan bonita, gracias por tu tiempo, nuevamente, mi gente, sabes, que, si tú, quieres recibir mentoría, sobre establecer metas, formación de hábitos, sabes que puedes conectar conmigo, directamente, a las redes sociales, tanto en, Gana tu día, Facebook e Instagram, como Carlos de Figuero APR, también Facebook e Instagram, y está bien pendiente, porque, constantemente, estamos haciendo, Gana tu día Academy, y también puedes conseguir, el curso online, de Gana tu día, en ganatudía.com, y, como siempre te digo, recuerda que eres la única persona, responsable de todo, lo que pasa en tu vida, y que la forma, en que tú cumples tus sueños, es desarrollando los hábitos, que te acercan a ellos, porque eres tu hábito, diariamente, toma las acciones, que te acercan a tu mejor versión, para que cuando bajes a la cama, todas las noches, puedas decir, hoy yo, gané mi día, un abrazo, gracias, un abrazo con hoy, gracias, yeah, good night,